Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos de los panelones, a un aero show, espectáculo de vuelos, paracaidismo, ¿sabes lo que es? Olvidate, si la gripe me deja, llegamos en un rato, cuando me subo, me parece que vuelo, hoy me subo un avión. Buenas. Festival aéreo, aero show. Aero show canelones. Aero show canelones. Exacto. ¿Y a cuánto está la...? 80 pesos. Ah, una bicoca. Una ganga. Una bicoca, ¿menores? Menores de 10 no pago. Menores de 10 gratis. Exacto. Perfecto. ¿Prensa? Mil pesos, si, no era mil pesos por... La prensa no está en condiciones de... No, creo que no. ¿La moto dónde está? La moto está estacionada ahí en el estacionamiento. Tenés que traer, tenés que traer. No, pero si es un festival aéreo, ¿no? Es, entra gratis. Bien, me quedo con lo de que la prensa no paga. Eso dijiste vos primero. Exacto. Bien, entonces voy pasando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, maestro? ¿Y tú? ¿Qué tiene para contarnos de este aero show? Bueno, este es el segundo que hacemos. Tenemos vuelo de bautismo en avión, en aviones clásicos. Tenemos un avión del año 46, biplano, que capaz que volás. ¿Vuela todavía? Y vuela, sí, todavía sí. Del 46. Y te diré que vuela mejor que los nuevos. Sí, así que subíte tranquilo, que estás subiendo un avión que tiene sesenta y pico de años y todavía vuela lo más bien. Bueno, me subo una moto todos los días que tiene sesenta y pico. Si te animás, pero estás en la tierra. Sí, ese es el tema. ¿Eh? ¿Cuánto levanta ese del 44? Te va a llevar alto, te va a llevar alto. No sé si va a llevar tan alto como en tu carrera artística, pero anda bien. Bueno, si llego tan alto como en mi carrera artística, voy a estar tranquilo. Cerca del piso. No sé si hacerles la veña, darles la mano, decirles buen provecho. ¿Cómo anda, Lescano? ¿Todo bien? Bien, bien. Comiendo algo. Llenando la panza. Llenando la panza, que es importante. Antes de salir a volar. Yo me como todo lo que comiste vos. No, pero no es lo mío, yo comí una salada. Ah, esto apareció ahí. Ya estaba. Estaba plantado. Comer y volar. ¿No debería ser al revés? ¿Volar y comer? No, después uno se acostumbra y aguanta todo. Antes, después, lo que venga. Yo me subí un A37 en ayunas y vomité igual. Y lo que pasa es que en ayunas es peor. Más vale tener algo. Poco, pero algo. Mucho y nada es malo. Tema intermedio. Algo para entretener el estómago. Algo para que se mueva, pero que no... Claro, y no devuelva. ¿Por qué no estabas en Durazno aquel día? Se ve que no te instruyeron bien. ¿Vamos a volar ahora? Bueno, entonces, ¿qué vamos a volar? Un Cessna 182. ¿Y vamos a hacer...? No, abuelo bautismo, tranquilo. Gente que vuela por primera vez. Sí, sí. Niños con los padres. Dale. No da para hacer muchas cosas. No, no. Tranquilo. Tranquilo. El abuelo bautismo, tranquilo. Sí, como el A37, más o menos. Nos vamos yendo, entonces. ¿Cómo anda, maestro? Venía a felicitarlo por la presencia. Muchas gracias. Estamos acá en la escuela de abuelo de Canelones. Permítame. Yo soy alumno, piloto alumno. Ah, ¿es alumno? Sí, soy alumno. Pero, ¿y el...? El uniforme de la escuela, sí. El uniforme de la escuela. Sí. Cuando te vi, empecé a buscar el 747. No, sí. Pareces un capitán de vuelo. Sí, sí. Que era lo que aspiramos. Bien. ¿Y las azafatas? No llegaron. No, no, no. Todavía no. No, todavía no. Ya van a llegar. Va a llegar. ¿Qué tal? Buenas. ¿Con permiso se puede? ¿Cómo no? Con permiso. Muchas gracias. Tranquilo. Tranquilo acá, disfrutando un poco. Vinimos a ver los aviones. ¿Vinimos a ver nada más? Sí, no. Trajimos un avión. Ah, bueno. Es un avión que vuela bajito, así que tratá de ir a verlo porque vale la pena. ¿Sí? Sí. Acá uno rojito que está ahí. Seguís por ahí. ¿Por qué vuela bajito? Porque es un Corvette que tiene 380 caballos y anda 300 kilómetros, entonces vuela muy bajito. Vuela, pero vuela bajito. ¿Cuánto levanta, me dijiste? 300 kilómetros, más o menos. Podés llegar de Montevideo a Jung en una hora. Sí, lo que pasa es que tendría que estar la carretera muy buena porque para que de esa velocidad... ¿Cuánto lo has puesto? Sí, a 200 y algo, 220 más o menos, pero para probarlo nada más porque son autos... A ver cómo es. Y el fin no es andar a fondo con ellos, viste. Son autos deportivos que son lindos para disfrutarlos. Bueno, nos vamos acercando al punto de despegue, diría yo, acá está la gente que sabe. ¿Vos vas a volar? Me parece que sí, che. ¿Ya te invitaron o hacemos la gestión? No, no. Se peleaban para invitarme a subirse a un biplano ahí con la cabina al aire libre. ¿Y por qué no aprovechás? No, no, no. Ese. Ese es el sueño de muchos pibes que vemos acá, el Stearman. Y acá está gente que... Son dos pilotos. ¿Son dos pilotos? Sí. Arriba y yo un poquito acá de cara al sol. Él nos representa. No, pero... ¿Qué va a representar? ¿Que diputado o senador? No, pero es un piloto con mucha trayectoria. Pero hoy no va a volar, me dijo. Hoy no va a volar, me dijo. Te pasa que está muy gordo. ¿Fuera de forma? Sí, venimos aumentando desde el casamiento dos kilos por año. ¿Y cuánto hace que te casaste? Doce años. Así que imagínate. Me toca volar el... El... Este... El de Puritas. ¡Uh! Es maravilloso. Nunca volé, pero te lo recomiendo. Me dejás re tranquilo. Sé que es un avión muy seguro, tiene un excelente piloto al mando. Y este... Y es el único que hay en Uruguay, ¿no? Vale la pena. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es re seguro. Es re seguro. Si fallo una ala, tenés la otra. Ah, me dejás trené. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá es donde uno aborda el vuelo, digamos. Sí, sí, acá aborda. Si usted se anima a volar en ese avión, la verdad que lo felicito. ¿Por qué la felicitación? Si usted se anima a volar ese avión, lo felicito. No, porque es un lindo avión, un avión clásico. De la... Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se usaba para entrenar a los pilotos. Este... ¿Es seguro? Sí, claro. Dale. Tenga cuidado con el pelo que se le va a volar, ¿no? Bueno, para lo que va quedando igual. Sí, sí. Con permiso, maestro. Arriba. Bueno. La última esperanza me quedaba era el hombre que no me dejara pasar, pero... Finalmente me dejó pasar, así que... Ya no me quedan esperanzas. Acaba de llegar el último vuelo antes del mío. Bueno, ya veo que me están haciendo señas como para que... ¿Eh? Te está esperando el avión, muchacho, ya. Ah, ah. ¿Y no tiene que...? Porque iba a descansar el hombre, dijeron que... No, no, no. Al revés, le gusta volar cansado. Bueno. Suerte en pila. Gracias. Unas últimas palabras. La colección de gráficos, repártansela ahí entre mi familia. Creo que no hay más nada. Hay una olla sin mango y bueno, no, no. No queda más nada. Cuídeme el perro, eso sí. Bueno, vamos arrancando. Llegó la bola. Llegó la bola. Llegó la bola. Unas últimas palabras. Unas últimas palabras. Unas últimas palabras para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!